Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos llegando a la muerte de los mares, estamos llegando por todos los foros, desde los urbano, nosotros viemos chorar. Estamos llegando a los pretos rosarios, estamos llegando a los nuestros terrenos, los santos malditos, nosotros viemos cantar. Estamos llegando a la piscina, estamos llegando a los sonos, las formas, la arte negada que somos, viemos crear. Estamos llegando a los fundos del medo, estamos llegando a las altas correntes, por todos los lamentos, nosotros viemos cantar. ¡Gracias! Estamos llegando a las altas correntes, estamos llegando a las altas correntes, las formas, la arte del mundo, nosotros viemos cantar. Estamos llegando a los pretos rosarios, estamos llegando a los altos vigentes, por la vida negada que somos, viemos cantar. Estamos llegando a los pretos estadios, estamos llegando a la escuela de santa, semana de revolta, llegamos, viemos brincar. ¡Gracias! 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 Estamos llegando a los pretos rosarios, estamos llegando a los estos malditos, los santos malditos, nosotros viemos cantar. Estamos llegando, barcos nos engenhos, estamos cercando, arcos o batizo, marcando os aferros, nós somos, viemos brindar Estamos llegando, no alto nos povos, estamos llegando, na lenda a bachada, nos tomas sem nome, chegamos, viemos no mar Estamos llegando, no chão dos quilombos, estamos llegando, nos somos tambores, nos vamos palmares, nós somos, viemos no mar Música 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 A lua morena, dança do vento, o ventre da noite e o sol da manhã. A chuva cigana, a danza dos rios, o mel, o cacau e o sol da manhã Morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do crack A menina que temperou, cigana que temperou, a cor de canela A menina que temperou, cigana que temperou, a cor de canela A menina que temperou, cigana que temperou, a cor de canela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!